El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha. Bienvenidos a Paso a Paso, viernes se nos acaba la semana y no se imagina lo que tengo acá, es una sorpresa para todos ustedes. Bienvenidos a Paso a Paso, Moni, ¿qué más? Hola, Leíte, bienvenidos todos, rapidito, usted dijo el lunes, es todo muy rápido y vea. Y vea, ya acabó, ya nos acabó. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más ahí al frente de estas pantallas para que demos un nuevo paso hoy de la mano de Paso a Paso. Tema de viernes. Tema de viernes, metodología Valdorf, pero Valdorf no es el del turbante de un librito lleno de problemas matemáticos. Ah, es Valdorf, es Valdorf, y Valdorf, tiene otro Valdorf que yo conocía, no un amigo por la casa, que Valdorf es que es Valdorf. Que le decían así por el problemado, ¿o qué? Sí, pero... Pues, varias veces hemos tocado en Paso a Paso alternativas diferentes a la educación tradicional. A muchos padres nos cuestiona mucho la educación tradicional. De hecho, creo que la mayoría, aunque tengamos serios cuestionamientos, pues terminamos optando por lo mismo porque las alternativas son pocas. Sí, sí. Aquí hablamos de homeschooling, hablamos de metodología Montessori, el método Montessori, pues hoy el turno es para la Valdorf, pues para que tengamos un abanico de opciones, de posibilidades, al menos para que nos enteremos de que eso existe, cómo funciona, para qué puede servir, y pues se nos prenda un bombillito en medio de esta educación y crianza de los hijos. Así es, Moni. O para tener una posibilidad que si de pronto, que de pronto la podemos aplicar en la casa, como alternándola con la educación tradicional. Uno se llena de herramientas y puede haber muchos ejercicios, muchas prácticas que pueda uno aplicar en casa y puedan ser beneficiosos. Eso me gusta. Porque tampoco pretendemos que se conviertan o que lo hagan al pie de la letra y sean fanáticos de uno a otro, no, simplemente creo que a todos nos aporta mucho conocimiento tomar herramientas de uno y del otro e ir adaptando nuestra propia manera de educar a nuestros hijos. Así que hoy, la metodología Valdorf se toma este set de paso a paso. Y pues junto a ustedes, pues vamos a entender de qué se trata, cómo funciona, cómo se aplica, quién lo inventó, cuáles son sus orígenes, qué centros educativos en la ciudad existen que funcionen bajo esta metodología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted qué es lo que tiene ahí? No me quiero quedar con esto, Moni. Esto es una invitación que tenemos para 10 personas, 10 pases dobles, para ir a ver una película que se llama Paso de Héroes, una historia, la historia de, le voy a decir, Eduardo. Una historia de Eduardo, un niño de 10 años, víctima del conflicto, que vive en un lugar, una casita en el campo, con otros niños. Es una película que pueden ver este fin de semana, mañana o el domingo. Y quiénes se la van a ganar, quien nos escriba a nuestro correo electrónico. Correo electrónico, pasoapasoarroba.telemedellin.tv, con el nombre, el número del documento y un teléfono de contacto. Así es. Recuerden que es el fin de semana, así que pues deben venir a reclamarlas hoy. Empiecen, si quieren llevar a sus hijos, a dejarles una enseñanza bonita, compartir con ellos este momento en el cine. Aquí tenemos 10 pases dobles para ustedes, para los 10 primeros correos que lleguen. Pasoapasoarroba.telemedellin.tv, nombre, documento y número de contacto. Para que sepan, la película se proyectará en Premium Plaza, para que vayan ubicándose de una vez. La línea telefónica 268-6033. Si han tenido experiencia con la metodología Valdorf, pues bienvenidas. Todas sus enseñanzas, sus comentarios, opiniones. Si tienen inquietudes, igualmente, nos vamos. ¿Esto hace parte de esta metodología o es estar haciendo taller de muñequitos navideños desde ya? Sí, hace parte de la metodología Valdorf, pero la verdad yo no tengo ni idea cómo se usan, ni por qué son de esa manera, ni cómo funcionan, ni para qué sirven, pero es lo que vamos a desarrollar hoy en Paso a Paso. A propósito de nuevas alternativas de educación, esta que van a ver a continuación, es una que yo quisiera implementar en Medellín. Esto parece hecho por niños y por señoras de la tercera edad. Sí, a propósito. Pues como que combinaran los dos. Entonces, justamente en Singapur decidieron juntar esos centros especializados de la tercera edad con los jardines infantiles. Hicieron un experimento. ¿Juntar? Bueno, si juntamos a los adultos mayores con los niños, ¿qué ocurre? Y, oh, sorpresa. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antier, cuando tuvimos a Nora Leche, ella decía, yo quiero vivir 104 años y me considero una mujer con una energía que yo a veces digo de dónde la saco y estoy segura que es culpa de esos niños que me llenan y me recargan de energía. Montemos un jardín infantil así, jardín infantil paso a paso, donde tus primeros pasos serán los últimos. Es como estar creativa con eslogan y todo. Y los juntamos, me parece hermosa esa idea, bienvenida sea. Yo dije ahora que era en Singapur, un traspié, es en Seattle, donde se hizo este experimento que ha funcionado muy bien, pero sí, realmente uno sin ir hasta el jardín infantil, uno sí ve lo que ocurre con los abuelos, ¿no? Se vuelven a recargar, se llenan de energía, uno piensa a veces, no, no son capaces con todo este voltaje, tienen más energía que uno, los jonjolean, los alcahuetean, los funcionan y son felices. Seguro que se recargan y además pues todo lo que aprenden los niños, lo decía el video de esa experiencia. Ya saben, 268-6033, vamos a iniciar nuestro programa de una vez con la vida real, que ya tenemos por aquí una señorita con nosotros, Antonella. Por aquí está Antonella ya en nuestra oficina de pelotas, Antonella, bienvenida, ahí estás, ahí estás. Saluda, Antonella, mueve la manito. ¿Cómo estás? Hola, beso. Eso, ahí está Antonella Ramírez de tres añitos y viene con nosotros Claudia Garcés, que es la mamá de Antonella, que estudia en Pachamama. Antonella estudia en Pachamama con esta metodología, Paz. Sí, señores, bienvenida. Bien, en Pachamama, porque la metodología se extiende a la casa. Claro. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por haberme pues invitado acá al programa. Efectivamente, Antonella estudia en Pachamama, está ahorita en el grado de párvulos. Bueno, me he sentido muy bien que Antonella está estudiando en ese jardín, ha sido un jardín maravilloso, muy especial. La profesora Antonella ha sido una gran maestra, de hecho un saludo muy especial para Giovanna. Antonella ha sido y ha tenido un comportamiento muy lindo durante todo este tiempo. Después ya ingresó en el año, ah sí, este año, en el año 2016. Iniciaron en enero. Y bueno, y Antonella ha estado muy bien. ¿Pero por qué decidiste iniciar en la educación, Antonella, con la metodología Valdor? ¿Cómo supiste que? ¿Cómo te enteraste de este método? Bueno, me enteré de esta metodología a raíz de que estaba buscando como una pedagogía diferente, no tradicional, como comúnmente nosotros hemos sido pues educados. Y quise que Antonella estuviera en un lugar donde se sintiera ella como si yo dejara a mi hija como en la casa de los abuelos, haz de cuenta. Entonces empecé a mirar en internet justamente varios jardines, pero no quería un jardín para ella donde solamente pues fuera como la pedagogía tradicional, tantos niños justamente, sino algo más personalizado y más humano también, ¿cierto? Entonces ahí conocí Pachamama, llamé, fui, lo conocí y lo que más me llamó y lo que más me enamoró de Pachamama fue la calidad humana que vi en ese jardín. O sea, la energía, las instalaciones me parecieron muy lindas, muy cálidas y todo este tema pues me gustó mucho. Digamos que todo eso que mencionas hace parte de un conjunto. Correcto. Es justamente nuestro tema de hoy, la metodología Valdor, que además de esa calidad humana, si nos concentramos en el método de educación como tal, ¿qué fue lo que te gustó del Valdor? Me gustó del Valdor, Mónica, más que todo es que es el respeto por la individualidad del niño, donde respetan que cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente y efectivamente, como lo dice pues también Zuleman Pachamama, la alegría de crecer en libertad. Entonces lo que más me llamó la atención fue también que no tenía uniforme. Justamente, precisamente por eso, que cada niño pues fuera al jardín espontáneamente, como se sintiera cómoda, a gusto también. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y sobre todo que no manejan, digamos, la pedagogía estrictamente con temas tan cognitivos. Es decir, por ejemplo, que no va el niño al jardín y le enseñan computadores, que le enseñan en inglés, como normalmente estamos acostumbrados a ver en la... Ni mucha tarea para la casa. Es correcto. Entonces, Leo, prácticamente esa pedagogía se enfatiza en que los niños... ¿A qué van a un jardín? Normalmente los niños van es a jugar, a disfrutar la niñez, a disfrutar esas edades maravillosas que hay que rescatar todavía. Claudia, entiendo que estuviste mirando muchas opciones, incluso antes de conocer a Pachamama y de saber que funcionaba, digamos, bajo la metodología Waldorf y que todo esto podía ajustarse a lo que estabas buscando, ¿cuál es esa gran diferencia cuando llegaste a Pachamama que encontraste con esos otros jardines tradicionales que habías visitado, por ejemplo, como para que nos hagamos una idea? Bueno, por ejemplo, he visitado otros jardines infantiles, pero la gran diferencia que marcó como ese punto fue que no estaba tan saturado de muñecos. Por ejemplo, de imágenes, por ejemplo, de Disney que lo manejan o de los cuentos tradicionales, sino que este jardín era muy cálido, muy... O sea, más que todo, o sea, paredes muy sencillas, no había como tantos juegos, sino que los juegos eran de madera, juegos en un material más cálido, más calientito, por ejemplo. En cambio, los otros jardines siempre han estado normalmente pues con mucha saturación, por decirlo así, de muchos muñecos. Muy bien, esto en el jardín y ya entenderemos con la experta hoy en qué funciona el método, en qué consiste, en qué se basa, a dónde nace, cómo se aplica. Y ya entendí lo de más calientico, ya entendí, claro. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? O sea, acá hay unos objetos que tú nos trajiste y me estabas contando, esto es lo que nosotros hacemos en la casa, explícanos un poco. Bueno, por lo menos justamente la coherencia que yo he buscado es también complementar en la casa lo que Antonella hace en su jardín en un ritmo diario que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, todas las noches antes de dormir, Antonella pues le voy a contar el cuento, entonces yo siempre preparo como la mesita, siempre es importante pues la velita como un símbolo y se canta pues como el ritual, la canción para que ella pues pueda ir a dormir y contarle el cuento. ¿La canción es propia del método? Es propia. ¿Podemos oír un pedacito? Por supuesto. Entonces, enciéndela. Dale, ánimo, Antonella, ven. Antonella, ¿quieres venir a jugar? Mira, te voy a contar un cuento. Sí. Ven, mi amor, te vas a sentar. Vamos a llamar a la hadita de fuego. ¡Ay! Se cayó el caballito. ¡Ay! Muchas gracias. ¿Vas a ver? Aquí. ¡Guau! ¡Ay, mira! Vamos a cantar la canción. Mira. El cuento va a comenzar y yo lo escucharé, mis oídos abriré, muy elegante me sentaré y en silencio escucharé. Y también se le canta a la hadita de fuego, que es, Antonella, ¿me acompañas a cantarla? Sí. Una, dos y tres. Adita de fuego, ven a iluminarnos. Ven con tu luz, haz todo brillar. De la luz, nosotros venimos. A la tierra, nosotros descendemos. Y en la luz, nosotros brillaremos. Y viene el hadita. Sí. Entonces, en ese momento, ya uno empieza a contarles el cuento. Viene el hadita, calientita, a contar el cuento. ¿Hay cuentos especiales de la metodología o es cualquier cuento de los tradicionales? No, cualquier cuento no. Por lo general, en la pedagogía Waldorf, se maneja mucho los cuentos de los hermanos Green. Ah, sí. Sí, entonces, esos cuentos son los que dejan, pues, en el alma del niño. ¿Por alguna razón? ¿Lo explica el método? ¿Por qué esos cuentos de los hermanos Green? Claro, porque eso es el alimento del alma para los niños. ¿La música? Pero los cuentos en general, la literatura, ¿alguna específica por qué sean los hermanos Green? No. ¿Te quedó esperando el cuento? Que me amó. Sí, ella se quedó esperando el cuento. Es que, ¿sabes qué? Nos estaban mostrando qué es lo que tú haces en las noches. En las noches y en el jardín, todos los días. Tan hermosa. Si dice algo de por qué estos cuentos de los hermanos Green, que realmente tienen unas características particulares. Claro, por ejemplo, esas características particulares es, por lo menos, el mismo método, Waldorf sugiere que es la sabiduría de los cuentos de hadas. Entonces, en la sabiduría de los cuentos de hadas, precisamente, recomiendan mucho los cuentos de los hermanos Green. Por eso, porque al contarle los cuentos, no solamente es uno mostrar el cuento al niño, ni tampoco la imagen, sino que justamente es que el adulto se lea el cuento, lo internalice, se lo aprenda y se lo pueda contar. Y, sobre todo, el disfrute que se crea alrededor de este ritual para leer el cuento. Vamos, además de cuento, no es ningún cuento que tengamos a Erika en la línea. Mamá de Daniel, Erika, bienvenida paso a paso. Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar hablando con ustedes. Nosotros también, ¿qué edad tiene Daniel? Daniel tiene ocho años. Muy bien, ¿qué nos quieres contar a propósito del tema? Bueno, les comparto mi experiencia con la metodología. Yo, para Daniel, pues, quise encontrar como algo diferente a lo vivido por mi parte, que es esa saturación académica, esas materias tan pesadas y que los saturan con 10 y 12 cuadernos, pues, los niños desde primero. El colegio de Daniel, no sé si puede decir el nombre. Sí. Sí, sí. Se llama Soleira. Es un colegio con una metodología fantástica, aplican el guarlo, aplican la escuela nueva. Entonces, me gusta muchísimo la metodología que manejan viviendo mucho las manualidades, conociendo y aprendiendo todas las materias mediante el sembrado. Por ejemplo, eso es una cosa que me gusta mucho, pues, de esa parte. Y otra cosa es que a los profesores no se les llama profesores, son docentes acompañantes. Porque ellos son los que los acompañan a ellos como en el diario vivir, en lo que ellos van aprendiendo. Pero ellos no se les acosa por ninguna razón a que tienen que aprender a leer. Y si están en segundo y no saben leer, entonces no pasa tercero, no. Ellos van viviendo el momento y los niños, pues, no todos tienen su misma capacidad para aprender. Entonces, hay niños como Daniel que lee perfecto. Hay niños, pues, que no lo hacen. Pero el colegio es capaz de llevar a estos niños en un proceso muy adecuado y no bajo presión, que era lo que nosotros tratamos de conseguir para la educación de Daniel. Y gracias a ellos encontramos este colegio, allí lo conseguimos. Erika, muchas gracias por tu testimonio, porque además nos ubica de entrada en una de las grandes preocupaciones de los padres de hoy en día, y es la saturación en torno a las tareas, trabajos, carga académica a la que están expuestos hoy los niños, que les impiden parte ser niños. Pues, llegar a la casa y sacar una bicicleta, ensuciarse. Y a veces a los papás ser papás. Salir a comer paletas, sí, porque los papás terminan haciendo las tareas de los niños o con los niños. Yo llevo a los hijos el viernes al colegio y me devuelvo pensando, ojalá, no nos dejen mucha tarea para el fin de semana. Para el fin de semana, sí, es una de las grandes preocupaciones y, pues, en medio de ella aparece este método, el método Baldor. La muñequita, el carrito, el caballito, ¿qué son? Bueno, este tipo de juguetes es lo que se emplea precisamente en los colegios y jardines Baldor, precisamente porque el material que es en madera es lo que representa el cobijo, esa envoltura, y son los materiales que sean calienticos, no sean tan fríos para los niños. Yo leo, no estaba usted tan perdida. Ah, es que ahí está. Y si se enfrían, ahí está la velita. Está la velita que lo puede refugiar un poco, claro. Muy bien, pues, Claudia Antonella, muchas gracias por compartirnos un poco de su experiencia, aunque nos quedan un montón de dudas. Afortunadamente, aquí existe el experto. Volvemos en minutos para entender qué es este método. Ustedes ya, digamos, tienen una puntadita de lo que es el método y por qué madres como Claudia lo asumen dentro de su hogar. La llamada Erika creo que también nos ubica muy bien dentro del tema. Vamos a la pausa. Aquí está el dato que también va a ayudarnos a comprender un poco de qué hablamos y ya regresamos porque viene el experto. La frase más bien es de Rudolf Steiner, que es el fundador de la metodología Waldorf, y dice, en la vida, más valioso que el saber es el camino que se hace para adquirirlo. A eso le apunta esta metodología. Ahora, ¿cómo? Ya lo vamos a averiguar. Volvemos. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Empezamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pero yo sí, yo sí me le apunto. ¿Usted sí? Ah, sí. Bueno, pues llamemos hoy a la experta en Paso a Paso para que nos cuente esto en qué consiste y antes o después, como quiera, ya, recordemos lo de la boleta. No, no, ya, ya, porque yo no me puedo quedar con esto porque me quedo con esto. Ya llegaron siete correos, nos quedan tres pases dobles para ir Pasos de Héroes este fin de semana en Premium Plaza. Premium Plaza, sí. ¿Qué día? Buen día. Sábado y domingo la pueden ver. ¿Qué hay que hacer? Un correo ya, paso a paso, arroba telemedellín.tv con su nombre, documento de identificación y un teléfono de contacto. Sí, 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 el 15, el 15 es aquí. Escriban, escriban porque es que no me toca a verla diez veces pues y tampoco. Mire, además es quincena, les estamos dando las boletas y ahí tienen palas crispeticas y el resto y arman un plan bien rico con los niños. Es una película muy bonita con una enseñanza ejemplar. Aquí está el experto en Paso a Paso. Nuestra experta es Liliana Espinosa. Bienvenida, Liliana. Hola, Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantada de tenerte por acá. Maestra, maestra en pedagogía Waldorf con 33 años de experiencia, licenciada en filosofía y letras de la UPB. O sea, pues que como suelen pasar aquí, es la que es. Estamos con la que es, estamos con la que es y empecemos como siempre por el principio. ¿Qué es el método, la metodología Waldorf? La metodología Waldorf es un modelo pedagógico creado por Rudolf Steiner a principios del siglo pasado. Él realmente lo que hace es poner una metodología que nos va a llevar a cultivar el ser, ¿no? Donde lo más importante es la autoformación del maestro. Cómo el maestro se cultiva no en términos solamente de la razón, del intelecto, sino cómo él va cultivándose en lo que es el conocimiento y la sabiduría para poder acompañar a los niños que se ven como enigmas sagrados y traen todo el conocimiento. ¿Enigmas sagrados? Enigmas sagrados, que tiene toda la revelación. Además, es muy bonito porque trabaja en el ser, en términos de un ser trimembrado, que tiene pensamiento, sentimiento y voluntad, entonces desde el cuerpo físico, anímico, espiritual. Y es muy importante tener muy presente que la metodología Waldorf nos va a llevar a que el niño encuentre y se descubra lo que él trae para la misión en la Tierra, ¿no? Él realmente encuentra y él encuentra su equilibrio realmente, trae el conocimiento. Muy bien, ¿y entonces para ello qué se necesita? Para la implementación de esta metodología material e inmaterialmente hablando, ¿uno qué necesita? Necesitamos, primero, un camino arduo de autoformación y ambientes y espacios adecuados. Cuando hablas de autoformación del maestro, ¿eso a qué se refiere? ¿No hay un estudio? Sí, el modelo pedagógico lo que nos va a estar ahí va a ser muy claro en que el maestro se cultiva y va a trabajar profundamente en el desarrollo de su ser durante toda la vida. Entonces, nosotros estudiamos, el hombre realmente es como el objeto de estudio como base de la pedagogía. De hecho, hay un libro profundo, bellísimo, que todos los maestros debemos conocer, que se llama El estudio del hombre como base de la pedagogía. Hay un centro muy bello en Medellín que fundó Doña Benedita Zurníen y quiero mencionarla porque ella, esposa de Andiú Echeverría Misas, ustedes ya conocen el castillo, el museo del castillo, que era su casa. Ella la dona, ella trae la metodología Waldorf a Medellín y ella crea un centro, aquí está en el velódromo humanístico, donde se forma para ser maestros. Si bien uno en dos años no adquiere todos los elementos, sí empieza a descubrir que hay unas bases para seguir un camino profundo porque sí, un requisito es el maestro bien formado y el ambiente, los espacios y los elementos de la naturaleza. ¿Cómo aprende un niño bajo la metodología Waldorf? Para que contextualicemos un poco y entendamos bien en qué consiste. ¿Cuál es la diferencia con los métodos tradicionales de la educación? Digamos que Antonella está todavía en el jardín, pero pasa uno al colegio y esta metodología, ¿cómo se da? Cuando ya hay que aprender matemáticas, a leer y a escribir, ¿esto cómo funciona? Este método es un camino artístico, donde el arte no es un fin, sino que el arte es un medio. Entonces, el arte es el medio para llegar al conocimiento. Para niños como Antonella tenemos el arte y el juego, sobre todo el juego. Y a través del juego es que se llega al conocimiento, se construye el conocimiento. Y trabajamos de acuerdo a la etapa evolutiva del niño. Entonces, dependiendo de si está en el primer septenio, que va de 0 a 7 años, si el niño está en el segundo, que va de 7 a 14. O sea, en una institución educativa bajo el método Waldorf, hay niños mezclados de 1 a 7 años. Sí. No es que los de 7 estén en primero, los de otro en otro grado. No, juntos, comparten juntos. Está bien, me va a decir que el preescolar Waldorf es como un hogar, ¿sí? Es como el hogar donde, fíjense que anteriormente estábamos los hermanos juntos en nuestro hogar. Y eso es lo que hace la escuela ahora, es una extensión del hogar. Entonces, por eso están los niños de 4, de 5, de 6, de 7. Y cuando llegan a la madurez, para el aprendizaje, ¿sí? Que encarnan realmente en la tierra. ¿Cuándo dice el método lo alcanza? ¿En el segundo septenio? Hay una muestra, cuando tienen 7 años. Por eso antes de 7 años nosotros no enseñamos o no trabajamos procesos de enseñanza, aprendizaje, de lectura, escritura. Todo lo que es aprendizaje realmente llega después de los 7 años y le damos ahora el tiempo a ellos para que ellos descubran y encuentren realmente el conocimiento, encuentren todo lo que ellos vinieron a desarrollar a través del arte. Y se educa hasta los 21, hasta el proceso septenio, tengo entendido. Sí, es un proceso de formación que va de 0 a 21 años. Y después de los 21 ya es proceso de autoformación. Yo que ya voy como en el quinto septenio, entonces ya no hay nada que hacer conmigo. Ya estoy en quinquenio. No, no, ya no. Bueno, vamos a recibir a Noemí, que nos llama, mamá de Lady. Bienvenida, Noemí, a paso a paso. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? La niña mía tiene 31 años. Pero ella trabaja allá, ella vive matada, lleva 5 años trabajando allá y ella vive feliz allá. ¿A dónde? ¿Trabajando a dónde? Pero es la niña de la casa, con 31 sigue siendo la niña de la casa. ¿Pero trabajando a dónde, Noemí? Mama, en Pachamama. En Pachamama, bueno. Y ella vive feliz y al principio nosotros le burlamos porque ella con un muñequito, con una aguja, y nos burlamos. Y ella es feliz, con eso ella vive feliz allá con todos los niños. ¿Lleno de crochet en la casa, pues? ¿Ah? ¿Lleno de muñequitos en la casa? No, porque ya los tienen que llevar allá, al trabajo. Ah, bueno. Noemí. Es muy lindo, pues, ese método. Ojalá todo el mundo... ¿Tú has aprendido algo del método? ¿Ah? ¿A través de tu hija has aprendido algo del método? No, pues no es que voy a aprender. Pero sí veo que es que la gente se pone a comparar. Ay, no, el niño tiene cuatro años y ya sabe leer, ya conoce las letras, ya no sé qué. Pues yo lo viví cuando el niño estaba en el kinder, era una competencia. Yo creo que eso no debe ser así. Ok, muchas gracias por compartirnos también la felicidad de quienes transmiten el método. Quiero volver a esto de la enseñanza. Entonces, termina el primer septenio, donde básicamente en ese tiempo se dedican a lo que está haciendo en este momento, Antonella. Jugar. No hay un proceso de aprendizaje como tal, o a qué se dedica, cómo funciona. No intencionado, pero hay algo que decir bien importante del juego. Es que el juego tiene, se le dedica tiempo, se le intenciona el tiempo, entonces va a tener una hora de tiempo para jugar, eso se llama juego libre interior, y el aula tiene los rincones y los juguetes adecuados para que él pueda desarrollar todo lo que es la fantasía creadora. Entonces, tú tienes un rincón que es primero que todo la casa de muñecas, que es fundamental, igual que un hogar, que tiene una casa. Las muñecas, el rincón de los maderos, el bosque de los gnomos, donde están seres elementales, seres de la naturaleza. Ella se va a pasar una hora en los niños jugando, donde quieren ir. El maestro solo observa y aprende de ellos en el momento en que ellos van mostrando qué están haciendo, dónde están jugando, con qué juguetes. Y hay un juego libre que se llama juego libre exterior, que es cuando salgo del interior y me voy al bosque, a trepar los árboles, a montarme en las barreras de equilibrio, a correr. Es muy importante para la pedagogía Waldorf que se camine con los niños durante todos los días, ojalá en un ambiente natural. Y esos juegos van a trabajar lo que es la expansión y la contradicción. Una de las fortalezas de la pedagogía Waldorf es que trabaja con ritmos. Mira que cuando tú respiras, Mónica, inhalas y exhalas. Nosotros inhalamos y exhalamos desde nuestro punto de vista orgánico, fisiológico, pero también si nosotros condicionamos y organizamos el tiempo de nuestro vigilio, o sea, de nuestro diario vivir en tiempos que tienen que ver con la inhalación y la exhalación, o sea, momentos de concentración, momentos de expansión, vamos a tener una salud mucho mejor. Y eso es lo que genera salud en los niños. Cuando terminas el primer septenio, que exploran a través de todo esto que nos has contado, ¿cómo empieza entonces el aprendizaje? A leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Todo. Ciencias naturales, ciencias sociales, que es como el currículum básico de una educación tradicional. El currículum es el mismo, el mismo que enseñamos en todos los colegios de los maestros. La diferencia es el cómo. El cómo es que el maestro de primaria es un maestro artista, entonces debe tocar la flauta, bailar, cantar, y la clase de matemáticas es esto una obra de arte, te voy a poner un ejemplo. A ti una vez me dijeron un medio más dos cuartos, y entonces es un medio, que es dos cuartos. Resulta que es que cuando tú le llevas la torta al niño, y empiezas a decir, vamos a, le cuentas un cuento, vas a partir la torta, son fraccionarios, es por ahí el tercero cuarto, y vas a decir, ¿cuántos hay aquí? Bueno, para ti, para mí, pero ampliemos esto, partamos esta torta mejor, somos tantos y empiezas a partirla. Cuando él empieza a mirar que una torta partida en tantos pedazos, es un octavo, o un sexto, o un medio, él empieza a comprender qué es una fracción. Ahora, si yo comprendo una enseñanza, me estás enseñando a leer y escribir, nosotros hablamos que primero escribimos y luego leemos, empezamos todo un proceso de diseño de formas, de trabajo con la línea recta y la curva, desde el movimiento del cuerpo, desde el arte con la crayola, desde el arte con la pintura, y cuando el niño va a venir a la grafía, tiene un cuento que le va a hablar de esas imágenes, va a llegar con colores a lo que sería, por ejemplo, el grafemo, la grafía, la letra, pero cuando llega la letra que viene de la imagen, él ya tiene todo un alimento anímico en su alma, entonces jamás en la vida lo va a olvidar, porque solo lo que toca el alma del niño es lo que te ha agradado para siempre. Entonces, ¿con qué se aprende? A leer y escribir cuentos, arte plástico, y el maestro artista va a tener la canción, va a tener el movimiento, y además, Mónica, en la mañana nosotros trabajamos todo lo que apela al pensamiento, pero con arte, al mediodía las materias del sentimiento y en la tarde la voluntad, entonces, si quieres aprender, los hombres tejen en la escuela de abalos desde primer grado, niños, entonces, por ejemplo, este muñequito es maya, con dos agujas, entonces el niño primero enseña, aprende matemáticas y aprende letras, pero aprende a tejer, entonces tú eres una niña, ustedes están en primero, y los dos tejen con dos agujas, independientemente de que sea hombre o mujer, los dos pintan, cantan, danzan, hacen neurítmia, y lo que va a hacer esto es que no hay tanta saturación de información, digamos información, no se apela tanto solamente a lo cognitivo, sino que ese hombre está entendido como un ser que también es un anímico. Y sobre todo información empaquetada, pues por modos, tiene que aprenderse esto de aquí a tal día, de memoria sin procesarlo y sin... Y no es que la información no sea adecuada ni buena, yo creo que es, solamente es que no se apela solamente a la cognición, sino al sentimiento y la voluntad, cuántos seres humanos hoy en día son doctos, tienen una sabiduría tremenda, pero la voluntad les falla, es porque en la primera infancia hay que fortalecer la voluntad, en el segundo septenio el sentir y el pensar en el tercer septenio, entonces se espera a que el hombre vaya creciendo y se le da el alimento a acuerdo... Eso leía yo, trabajar la voluntad para lograr la libertad del niño. Claro. Y en el primer septenio... Cuando uno lee sobre este método, lo primero o lo que más resalta entre toda la información que hay, yo no sé si a Leo le pasó lo mismo, es un método sin textos escolares y es un método sin exámenes, digamos que es como lo que más llama la atención. ¿Cómo se evalúan entonces los niños o cómo se enfrentan al conocimiento adquirido? ¿Cómo confirman que sí han aprendido? Eso es lo más bonito. Yo creo que me enamoró a mí tal vez, muchas de las cosas me enamoraron hace 33 años. Miren, cuando sí no hay examen, sí hay evaluación, es distinto. La evaluación es... Tenemos una evaluación de matemáticas, entonces yo estoy trabajando. Volvamos al ejemplo de la fracción. Entonces yo en el examen miro dónde hay falencias en el niño. Entonces te digo, vas a probarte, es un reto contigo mismo que sabes. Cuando termine la evaluación me la entregas y los dos vamos a mirar dónde no estás. Claro. Y eso simplemente no se califica. Entonces no le vas a poner ni insuficiente, ni uno, ni dos, sino que miras dónde está la falencia, vas inmediatamente allí y esto es lo que voy a tratar de trabajar durante esa semana o este mes con el niño hasta que lo aprenda. Y tiene que ver con la... El aprender tiene que ver con la comprensión. ¿Son salones entonces de muy pocos estudiantes? ¿Cómo hacen eso con cada uno? No, el Isolda tiene 30, 33 estudiantes en cada grado. Lo que pasa es que si yo tengo, estoy tratando matemáticas, o en sexto grado, o álgebra en séptimo, todos los niños, el examen, llamémosle evaluación, me va a servir para ver dónde hay falencias, qué no fue comprendido. Y entonces ahí me pregunto, soy yo, ¿por qué no comprendieron? Y ahora voy a repasar y voy a volver. Y como decía Claudia, hay que ir al ritmo individual de cada niño. Entonces puede que tenga un niño que es supremamente matemático y otro niño que es un poco más metabólico motor, entonces es más del movimiento de educación física, no le gusta tanto. Pero ¿cómo son las aulas de clase? O sea, yo vuelvo a la duda de los septenios. Entonces van de 7 a 14, ¿cierto? Sí. Y entre 7 y 14 años, pues hay una gran distancia, ¿están todos desclados? No, en preescolar. Solamente. O sea, eso se llama en la primera infancia o el primer septenio, el preescolar, todos están... ¿En el segundo septenio ya? Claro, no. Entonces ya los niños de primera etapa evolutiva de 7 años que necesitan, que necesitan el de 8 en términos de conocimiento y alimento para el alma. ¿Hay diferencia entre sexos también? Los niños aprenden quizá matemáticas más rápido que las niñas, pero las niñas van más adelante en español que en... No, no. En el género no, no. Lo que hay es diferencias entre ellos como seres individuales. Y eso es lo que respetaba Aldor. Tú tienes un ritmo de aprendizaje y tú tienes un ritmo de aprendizaje. Entonces ustedes no tienen que estar siendo tratados por un mismo... Ah, es que el programa y el contenido dicen que ustedes tienen que saber esto. No. Tú lo aprendes, ¿sí? Aprendemos este contenido, tú lo aprendes a tu ritmo y tú a tu ritmo. O sea, en mi caso personal, para poner un ejemplo concreto, yo me pude haber quedado uno o dos años aprendiendo a dividir, por ejemplo. Sí. Y no hay problema. Hay algo tan hermoso que hacer... Hay un problema porque es posible que de cada dos años aprendiendo a dividir se engorda porque si es la punta de torta, de comer torta y partir torta... Y chocolatina. Y chocolatina. Y chocolatina. Y chocolatina. Sí, sí, ese sería un problema. Es que además yo creo que en el caso mío yo me hubiera quedado no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro años. Yo también parto la... Yo me hubiera quedado repitiendo por puro gusto. Miren... No tendría lonchera y una calculadora científica ahí. ¿Saben qué tan lindo? El niño, Steiner dice, y todos los pedagogos, Valdos dicen, el niño no va a la escuela sino a seguir aprendiendo. O sea, aprender para seguir aprendiendo. Entonces, no tienes que tener ya todo listo, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Ya regresamos para seguir comprendiendo. Hoy nuestra docente, nuestra maestra, acompañante, también trajo otros implementos que vamos a conocer que hacen parte del método Valdos para que lo terminemos un poco de digerir. Y además conocer, ¿por qué no? Esas instituciones educativas que ya hemos mencionado, Soleira, Isolda Echavarría y otras ofertas que pueda haber en la ciudad para los padres interesados en este método que la verdad es lo que uno sueña para los hijos. Y allá viene mi próxima pregunta después del corte. Aquí está por lo pronto este mamifiesto que tiene todo que ver con el tema porque a veces nos empeliculamos de tal manera que nos complicamos la vida y ellos necesitan a veces mucho, mucho menos de lo que les damos. Muchas veces para los adultos jugar con un niño se nos convierte en todo un reto y es que creemos que necesitamos juguetes muy elaborados o aparatos a los que no siempre podemos acceder y yo he comprobado que en algunas ocasiones los niños disfrutan más con la caja que con el juguete que viene en esa caja. Así que hoy la invitación es a recuperar el valor de lo simple. En una caneca echar piedras, no pisar las rayas en el piso, recoger hojas y armar figuras. Para un niño todo resulta ser una aventura en especial si está acompañado de sus padres. ¡Qué curioso! Víctor, Víctor, con ese gusto que estaba comiendo me estaba haciendo antojar. Ahí estaba Víctor. Nos pueden seguir enviando a Mamarazzi esas fotografías y tenemos a Cristina en la línea 268-6033 para que nos llamen vecina de Antonella además. Cristina. ¿Tú conoces a Cristina, Antonella? Salúdala. Hola. Óyela. Hola, soy Tierra Cristina. ¿Cómo te va Antonella? ¡Qué muy bien, qué muy bien! Estoy emocionada la busca. Llamo a saludarla porque es una niña muy dinámica y es una niña que todo el mundo la quiere aquí en el sector. Eso hemos visto, Cristina. Sí, y también quiero comentarles que me interesa mucho el programa porque ayuda a que los niños tengan oportunidad de salir adelante porque hay niños que no tienen estudio, no tienen quien los cuide y que es muy importante que sepan escoger la persona indicada cuando no está la abuela o la mamá quien las cuide porque yo, por ejemplo, yo a veces cuido a Antonella y es una niña que es muy inteligente, muy despierta y es una niña que tiene unos ojos hermosos. Y un pelo. Ella es hermosa. Cristina, pues gracias por tu testimonio y eso nos da pie pues para preguntarle a nuestra experta hoy ¿son niños diferentes en qué? No en cuanto a conocimiento sino a comportamiento en sociedad. Bueno, tienen una profunda sensibilidad frente a la naturaleza. Entonces, cuando paso cerquita de una flor puedo detenerme a observarla porque me han enseñado a observar. Puedo relacionarme con las otras personas y con los otros niños de una manera cálida. se baja el nivel de la agresividad entonces el niño tiene una profunda capacidad socio-afectiva. Son niños que tienen ritmo. El ritmo da tranquilidad y genera salud. Es porque el niño sabe que sigue. En el preescolar y en el colegio Waldorf el niño sabe que sigue cada día. Entonces, eso le da una profunda tranquilidad. Son niños que tienen un profundo conocimiento trasciende lo intelectual. y se relacionan con todos los seres de manera armoniosa. Tienen mucha armonía en su comportamiento. Entonces, hablamos de tranquilidad. Ok. Antes de ir a la pausa dejamos una incógnita que quiero concretar. Esto pareciera ideal, ¿cierto? Todos quisiéramos esto para los niños que jueguen, que sean felices, que no sean sometidos a presiones, que no haya exámenes, que si no comprenden algo tengan la oportunidad de volverlo a aprender. Pero, ¿cómo terminan estos niños su tercer septenio, es decir, 21 años, y se integran a una vida o a una sociedad que no es Waldorf, que no funciona bajo el método Waldorf? Entonces, entran a una universidad donde hay evaluaciones, donde se les califica, donde si no aprendió de malas, vuelva y pague el semestre, donde entran a una vida laboral, donde hay que cumplir un presupuesto, unas metas, una jornada, un horario, y o cumple o se va. ¿Cómo se adaptan estos niños? Porque, vuelvo y repito, es ideal, todos quisiéramos esta dicha y esta felicidad para los niños, ¿pero el mundo está preparado para niños Waldorf? Sí, cuando yo trabajé en el Colegio Isolda de Chavarría, mi primera promoción, esa era mi grupo, eran tres estudiantes de once, ¿Tres estudiantes? Trece, estudiantes de un décimo. Y hoy hay que hacer fila más o menos tres años para conseguir un cupo allá en el Isolda. Y te cuento que esos trece muchachos que hace poco me los encontré en la celebración del cumpleaños, Doña Benedicta, son trece muchachos que si quieres entenderlo desde la vida laboral, pues, hay uno que estuvo en la NASA, yo sabía que iba a ser físico, trabajó como físico y ahora es un gran maestro de física en la Universidad de Antioquia, porque hay médicos, hay diseñadores. ¿Pero no les cuesta adaptarse al sistema? No, ellos hablan y la experiencia con ellos es que ellos cuentan que cuando llegan ellos sienten un poquito de extraño el método en la universidad, pero que inmediatamente una vez se adaptan, lo que pasa es que tienen tantos talentos y son tan integrales que por ejemplo, un joven de ellos que es arquitecto de la nacional, muy buen arquitecto, lo que me llamaban es que este muchacho es un genio porque es que tenía una habilidad para todo, era un poco como Leonardo Da Vinci que hacía todo, entonces era la ciencia, era el arte, era el movimiento, porque había pasado también por todo eso y él tenía ese talento. ¿Esa misma formación les va a dar la capacidad de adaptarse? Sí, lo que, sí, absolutamente y una de las inteligencias más grandes es poder adaptarse a la vida, al medio, entonces los muchachos en términos de aprendizaje, la universidad es absolutamente, hoy en día, no solamente ellos, todos los alumnos nuestros están en todas las universidades, son egresados, pero más que salir como médico de la universidad, lo más lindo es, ese médico es feliz, entonces tiene una profunda alegría en su corazón, una familia estable o simplemente en su soledad es feliz porque escogió serlo, pero hay una, hay un encuentro con la vida completamente natural y tranquilo. Liliana, este método está avalado por el Ministerio de Educación, por la Secretaría, es reconocido, pues los niños obtienen su título de un bachiller común y corriente, profesional, todo, todo. Porque es que ellos en el bachillerato y en la primaria aprenden todos los contenidos que hay que aprender según Secretaría de Educación, lo que pasa es que la diferencia es el cómo, pero son los mismos contenidos, lo que hay que aprender en física y química se empieza desde sexto idiomas, lo que hay que aprender en matemáticas, trigonometría y cálculo se aprende, de hecho las pruebas del IFE se les va muy bien, en el examen de la universidad donde se presenten les va muy bien, ellos lo aprenden todo, solo que se les trabajó en la sensibilidad y en la voluntad como seres íntegros y no solamente se llenaron de información en la parte cognitiva que a veces desarrollan los jóvenes tanta angustia y tanta tristeza. Pues para redondear esta metodología, Waldorf, otra frase de su creador, la frase antes de la práctica porque es que me está llamando mi esposa que qué tan bonitos estos muñequitos que para la vida que si este es un pesebre, no, esto es metodología, ya nos van a explicar, vamos con la frase y ya volvemos con la práctica. Les vamos a enseñar, yo los voy a mandar para que... Dice, cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Es lo que dice Rudolf Steiner, creador de la metodología Waldorf, nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Qué bonito. Ahí está el pesebre de Leo, pero ¿qué es para Waldorf? Aquí está la práctica. Este es un personaje de un cuento. Ahora sí, Liliana, usted que está que se cuenta ahí. Cuéntenos, los gnomos, el pesebre de Leo. Sí, no, no, es un pesebre. Yo tengo cara de niño Jesús, pero no es un pesebre, no es un pesebre. Lo iluso. Leo, son personajes de un cuento de hadas. Claudia les contó ahora, preferimos los cuentos de hadas de la revelación porque Rudolf Steiner tiene un profundo estudio que se llama investigación a la luz espiritual, ¿sí? Desde la luz espiritual. Entonces, el mundo que pasa de las imágenes, los acontecimientos, la situación y toda la ambientación de un cuento de hadas le va a traer revelación al niño porque el niño es un ser absolutamente espiritual, bueno, repito, enigma sagrado, es un ángel y está en una condición de sabiduría y de encuentro con lo espiritual tan grande que es capaz de encontrar en el contenido de los cuentos de hadas toda la sabiduría que nosotros por lo racional de nuestro ser hemos perdido. Se prepara una mesa como hacíamos ahorita hacemos juegos digitales para empezar las canciones y estos personajes van a acompañar todo el relato en una narración no leer, la maestra no leer de el cuento elegido según la época entonces, por ejemplo, si estamos en Adviento los invito, contamos cuentos de Adviento y Navidad. ¿Y se vale inventar? A ver, lo que pasa es que estos cuentos tienen tanta sabiduría que no hay que gastarse en inventar. ¿Ya hay una literatura específica? Desde la antigua cultura celta miren que es que los Grimm lo que hicieron fue recoger miren que el mundo de la oralidad que nos ha enseñado a veces uno aprende más, Monica, la revelación del mundo en un haiku que es un poema japonés pequeñito o en un cuento que en un libro grande de filosofía y es porque el arte te proporciona la revelación. Grimm escribió para adultos no en ese entonces para niños y en 1700 lo que se hizo fue sacar a la luz toda la revelación de lo que ha sido la evolución de la humanidad o sea por la pregunta por el hombre quiénes somos nosotros qué estamos haciendo aquí y eso es lo que ellos van a encontrar la revelación. O sea, este ritual hace parte de todos los niños valor, o sea, ellos extrañan en un futuro su ritual, sí, hace parte de su niñez. Sí. Ya me dijeron todos los personajes aquí, Antonia, la metí y uno lo organiza según el cuento, si es de viento, si es de pascua. Pero siempre están los mismos personajes. No, porque según el cuento es un escenario que se monta como un teatro, entonces se monta la mesa con un escenario y entonces, ah, voy a contar las tres naranjas y entonces las tres naranjas tienen unos personajes. Esta imagen que hay aquí se llama la Madonna. Esta imagen va a ser un cuadrito que está en la mesita espiritual en el salón de todos los niños del jardín preescolarval. Esta es una pintura de Rafael. Nosotros, los maestros, las maestras, tenemos que ser como ella, imitar a la Madonna en términos de miren cómo abraza al niño y lo deja mirar hacia adelante, miren cómo lo acompaña y cómo estos seres humanos están acompañados por la divinidad o por seres espirituales. Como el niño me tiene que imitar a mí, una necesidad grande de él es la imitación, ¿qué referencia soy yo para que me imite? Entonces ahí es donde yo debo ser una Madonna en el gesto anímico de acompañarlo a él. Por eso te digo, Mónica, que es muy delicado porque el niño imita profundamente al maestro y a sus padres y todo su entorno y lo absorbe todo a través de sus 12 sentidos. Además, trabajamos 12 puertecitas por donde... 12 sentidos, ¿qué son cuáles? Que son el sentido del tacto, el sentido vital, el movimiento y el equilibrio, el térmico, el olfato, el gusto, la vista, la palabra, el odio, el pensamiento y la percepción del yo ajeno. Entonces, para empezar a desarrollar esos sentidos, tengo que empezar a cultivarme yo porque él me va a imitar. Tengo que ser un narrador de cuentos. Aquí ya había dos matrimonios, dos matrimonios y están con la otra princesa. ¿Será que es el ejemplo que le está dando? No, no, aquí la casa va a dos. Estoy escuchando atentamente y ya la casa va a dos. La casa va a dos. Ahí va la de Wendy con la otra. ¿Qué está haciendo Antonella? Está imitando a su maestra que todos los días le cuenta cuentos de antes y al final siempre hay matrimonios felices en el cuentos de antes. Ah, qué bien. Yo quería preguntar por la educación mixta. ¿Funciona con el método Waldorf? ¿Pueden ir a un colegio tradicional y aplicar Waldorf en la casa o viceversa o alternar o un colegio que no sea tan purista y fusione ambos métodos? A ver, un ideal es que haya pedagogía Waldorf en el colegio, pero un profundo ideal es que seamos, es que pedagogía Waldorf para ir detrás de lo que es y no de lo que dice es un profundo sentido común y cuando yo desarrollo el profundo sentido común y la sabiduría puedo aplicar Waldorf en mi casa, puedo aplicar el bardon en otras escuelas. Steiner va a decir y yo lo hago como Liliana Espinosa, voy a otros lugares infantiles donde no es Waldorf y les enseño herramientas que ellos pueden en la cotidianidad usar, entonces les enseño cómo se cuentan los cuentos, cómo se cultivan los sentidos, por qué yo tengo que partir de las necesidades del niño, cuáles son las necesidades. Sin que sean Waldorf. Sin que sean Waldorf. Prometimos a los televidentes mencionar las instituciones educativas Waldorf que hay en la ciudad como opción para aquellos padres que elijan este camino para sus hijos, que son cuáles, el Isolda, que ya lo mencionamos, que es el tradicional, el más conocido, el Rudolf. El Gotas de Luz que nace en el Centro Humanístico Micael creado por Doñadita que es donde trabajo yo como maestra de maestros. ¿Es un colegio Gotas de Luz? Gotas de Luz es preescolar y tenemos formación para adultos, ¿cierto? Los estudiantes de la universidad van allá y se les enseña y yo lo hago como Liliana Espinosa, Culturalma, Pedagogía Valdura Roja. El Soleira no es, me decías, exclusivamente o puramente Valdura. Y Pachamama tampoco, o sea, Pachamama... Cogen herramientas. Pachamama tiene casi todas las herramientas, es bellísimo, pero Pachamama tiene algunas cosas que no... Y funciona hermoso, pues. Lo mismo el Soleira y otros, ¿cierto? Sí, que toman lo que les funciona y lo mezclan y bueno. Y sabes que es posible siempre de que las herramientas sean para el bienestar de los niños. Pues esa frase final aplica para paso a paso. Es posible siempre que las herramientas sean para el beneficio de los niños. Y le tengo otra que pesqué antes de irnos, de Liliana, que me gustó mucho. No sé si la pescaron en lo que dijo, pero nos sirve para este puente festivo, para disfrutarlo. Solo lo que toca el alma del niño es lo que queda grabado para siempre. Qué bonito eso. Pues a tocar el alma de los niños este fin de semana. Ya tenemos los 10 ganadores de las boletas. Se revisen sus correos. Revisen el correo porque ya les respondieron. Así que se disfruten este fin de semana, es festivo, cada instante con los niños, a tocar el alma. Liliana, muchas gracias. Antonella, muchas gracias por invitarme. Yo me quedo en este matrimonio que hay acá. Es una de esas alternativas el método Valdor. Este clima nos tiene locos y por ello el martes hablaremos de enfermedades respiratorias en los niños. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Esta es la princesa y este cuento. Yo soy